Hoy jugaremos a estas increíbles adivinanzas. Tendrás 10 segundos para acertarlas todas. Comencemos. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. ¿Quién soy? ¡Sí! ¡El arcoiris! Agua pasa por mi casa. Cate por mi corazón. El que no me lo adivine será un borro cabezón. ¿Qué es? ¡Bravo! ¡El aguacate! Soy chiquito y nado sin cesar. Vivo en el río y también en el mar. ¿Qué es? ¡Así es! ¡El pececito! ¿Quién será? ¿Quién será? Que de día se acuesta y por la noche saldrá. ¡Bravo! ¡Es la luna! Un bicho vuela entre las flores y tiene las alas de muchos colores. ¡Fabuloso! ¡Es la mariposa! ¡Has logrado el reto! Si adivinaste todas, suscríbete, comparte con tus amiguitos y dale me gusta. ¡Adiós!